El día ya estaba terminando Y con su bella ya estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Marcel de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que ustedes estén pasando La gloria del Dios vivo está andando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar mi historia Esa lucha es victoria Esa lucha es victoria Porque Dios tiene poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Luzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que ustedes estén pasando La gloria del Dios vivo está andando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar su historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Luzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va de la mano derecha Y usted va a triunfar Y ustedes va a triunfar